¡Atención el pelotón! ¡Hormigas formen fila! ¡Vamos, vamos! ¡Chicas, formemos rápido la fila! ¡Yo soy hormiga negra y las coloradas tienen que ir por otra fila! Un ejército de hormigas dan la vuelta por la esquina Y hormiguitas y alineadas van formando una fila Van llevando a su hormiguero un pastito de sombrero Modelando por la fila que coquetas las hormigas Unas negras chiquititas y también las coloradas Hablan por sus antenitas mientras hacen la parada Y descansan un ratito a la sombra y bien sentadas Dejaron un caminito y una ruta bien marcada Unas negras chiquititas, hormiguitas coloradas Unas negras chiquititas, hormiguitas coloradas ¡Rompan fila! ¡Hormigas somos un equipo! ¡Así que todas tenemos que cantar bien fuerte! ¡Sí, sí! ¡Vamos a afinar la voz y todas vamos a cantar! Unas negras chiquititas, hormiguitas coloradas Un ejército de hormigas, una fila bien formada Unas negras chiquititas, hormiguitas coloradas Un ejército de hormigas, una fila bien formada Unas negras chiquititas, hormiguitas coloradas Chiquititas, coloradas, un ejército de hormigas, una fila bien formada. Unas negras, chiquititas, hormiguitas, coloradas, un ejército de hormigas, una fila bien formada.